El alcalde José Ignacio de Andaluz, que visitó el mercado junto a miembros del equipo de gobierno municipal, puso en valor la vuelta a la celebración presencial de Tosantos, que han disfrutado de los puestos y actividades programadas por el ayuntamiento, garantizando siempre las medidas de seguridad debido a que continúa la pandemia. Por su parte, el delegado de mercado, Sergio Pelayo, incidió en la labor seria y rigurosa que se desarrolla junto a los comerciantes para conseguir éxito de participación en la noche de Tosantos y recordó que el consenso alcanzado la pasada semana hizo aplazar este evento debido a las condiciones climatológicas. Este año la celebración de Tosantos ha contado con diversas actividades programadas desde las delegaciones municipales involucradas y que comenzaron con un pasacalle infantil que salió desde la Plaza de Andalucía hasta llegar al mercado Ingeniero Torroja. En el anillo central del mercado se ubicó un fotocal, actuaciones infantiles y la entrega de premios del concurso de dibujo de los centros escolares de la ciudad, cuya ganadora ha sido Alejandra Compani, del CEI Pelayo. A continuación se ofreció un espectáculo de baile flamenco y la actuación final de tributo al último de la fila con el grupo musical Los Hombres Rana.